La FEDERI tiene un objetivo primordial en su labor diaria y cotidiana, es el de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual a través del deporte. La Fundación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual fue creada el 17 de marzo del 2012. Llevamos y desarrollamos el deporte paralímpico en todo el territorio ecuatoriano. Nuestros deportistas se dividen en cuatro niveles que son iniciación, intermedio, formativo y élite. En el grupo élite en el año 2018 tenemos ingresados al plan de alto rendimiento del Ministerio del Deporte 14 deportistas. Queremos seguir sumando para el país y seguir demostrando que estos deportistas vienen por más. Me levanto con muchas ganas para ir a competir y sacar adelante a mi país. Siempre voy contento, motivado a hacer lo que me gusta, a representar a mi país y a traer las medallas. Es algo muy maravilloso trabajar con ellos porque de ellos también uno se aprende a explotar el potencial que ellos tienen a través del deporte. Música Traer esa medalla que tanto se desea, sobre todo paralímpica, hacer conocer el paralimpismo aquí en el país. Y eso es lo que voy a hacer, voy a luchar por traer esa medalla de Tokio 2020 y vamos Ecuador, fuerza. Música Música Que por favor la flexibilidad, la sensibilidad de los departamentos de responsabilidad social para llegar a cubrir algunas de las necesidades de nuestros deportistas. 220 deportistas con discapacidad intelectual se los agradece. Música Música Música